Simplemente contarles que la inesperada partida del querido Intendente Jorge Cura nos deja un vacío importante y un vacío ahí justo en la celda de los sentimientos. Una persona muy querida por todos nosotros, un incansable trabajador en la comunidad regional, un gestor como pocos del que aprendimos mucho y su interminable sonrisa y buen humor. Lo recuerdo así a Jorge, enseñando, contándonos un poco la vida desde otra óptica, desde la óptica optimista, siempre para adelante. Ese es mi recuerdo de Jorge y vaya mi condolencia a toda la familia, a su partido, el partido justicialista y a toda la comunidad de Intendentes. Gracias.